Hola, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Bueno, hablemos de huracanes y hablemos de alertas y hablemos de, bueno, inclemencias del tiempo, de desastres en sentido general, pero bueno, el más común de todos para nosotros es el de la temporada ciclónica o los ciclones, los huracanes. Cada año, el primero de junio, ¿verdad Carlos? Arranca la temporada de ciclones y bueno, pues es el momento de uno prepararse para qué hacer ante la eventualidad, la posibilidad, quiere decir esto, ¿no? De que ocurra, pues, un ciclón y que nos visite, ¿verdad Carlos? Aquí tenemos a Carlos Paulino Cárdenas, licenciado y además especialista en estos asuntos de gestión de desastres. Él es subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, ¿verdad Carlos? Así es. Donde ya va a tener casi 20 años ahí bregando con alertas y con situaciones de esta naturaleza. Así que, bueno que estemos aquí, bienvenido seas Carlos y comencemos hablando de estos asuntos importantes, prevenir, prevenir, es decir, cómo prepararse para una eventualidad, es decir, para la presencia de un huracán o algo así, o ahora mismo que estamos en presencia de estos temporales de lluvia, Carlos, bienvenido, cuéntanos. Bueno, primeramente darle las gracias a ustedes al programa, ojalá, por hacernos la invitación y decirle que la temporada precisamente de huracanes se inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Ahora bien, eso no significa que fuera de esta época puedan ocurrir eventos hidrometeorológicos. Los hemos visto en diciembre. Así es. Bien entrado diciembre los hemos visto. De hecho, hubo una temporada de huracanes que se acabaron todos los nombres, que son 21 todos los años, y hubo que recurrir entonces al alfabeto griego, alfa, beta, gama y eso. Sí. Correcto. De hecho, aquí hubo una tormenta que nos tocó que se llamaba alfa. Así es, fuera de temporada, fuera de diciembre, fundamentalmente. Mire, el Centro de Operación Nacional de Emergencia, el COE, pues tiene un mandato por ley, el A147-02, en su artículo 12, que establece que el COE es el organismo responsable por parte del Estado Dominicano de garantizar la planificación y preparación para la respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. En función de ese mandato, pues el Centro de Operación Nacional de emergencia está entonces estructurado 22 enlaces representantes de las diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, en el COE nosotros tenemos obras públicas, el Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente, INAPA, la CAS, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, ONSA. En fin, 22 instituciones tienen cada una presencia en el COE. Entonces, esto está agrupado entonces en diferentes mesas sectoriales o sectores funcionales. Por ejemplo, el sector de infraestructuras y servicios básicos. Esta la coordina el Ministerio de Obras Públicas. Pero ahí en ese sector, en esa mesa, pues usted tiene ahí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que es el responsable de lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y también de la protección de la infraestructura agrícola. Entonces, tiene su presencia ahí, pero también está, por ejemplo, INAPA, la CAS. También hay una mesa que tiene que ver ahí con seguridad, agua y higiene. Entonces, cada una de estas instituciones, en función de su naturaleza, pues tienen sus planes sectoriales, pero también sus planes institucionales que están debidamente articulados con el Plan Nacional de Repuesta, por ejemplo, a eventos hidrometrológicos. En este caso, hemos sido afectados aproximadamente durante 25 o 30 días por constantes lluvias causadas, generadas por vaguadas. Entonces, cada uno de estos sectores, entonces, tiene que garantizar la continuación de los servicios que ofrece a la población. Y al mismo tiempo también, en caso de que salieran afectados, pues la recuperación de estos. Miren, para esta temporada de huracanes, hay una proyección de que 13 fenómenos nombrados, entonces, nombrados, hablamos cuando se nombra, correcto, nombrados hablamos de que son tormentas tropicales. De estas nombrados, o sea, son proyecciones, pronósticos, de estos entonces se establecen que 6 alcanzarán la categoría de huracanes. Y de estos... Ahí están los nombres. Correcto. Entonces... Alex, Bonnie, Colin, Daniel, Ea, Fiona, Gastón, Hermín o Herminia, porque nos los dan en inglés. Decía Juan Bosque que los americanos le ponen nombre en inglés, pero los muertos los ponemos nosotros. Así mismo. Ellos le ponen los nombres. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, de todo esto se esperan que 6 de ellos se conviertan en huracanes y de esos 6, entonces, que 2 sean sumamente intensos, o 3. Cuando se habla de sumamente intensos, implica que sean de categoría 3 en adelante. Entonces, ¿qué hace el COE? Bueno, el COE para preparar a la población desarrolla una serie de protocolos y procedimientos que involucran a todas las organizaciones, incluyendo los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro, al igual que junta de vecinos, asociaciones de centros educativos, al igual que asociaciones de campesinos, o sea, en fin, el compromiso de trabajar lo que es la prevención de riesgos y la preparación tiene que ser responsabilidad de toda la ciudadanía. Y mire, el director del COE decía recientemente, y recuerdo que fue cuando, ahora en Semana Santa, en el operativo de Semana Santa, él decía, mire, no basta con que las autoridades desarrollemos un excelente plan. Si la población y la ciudadanía no asumen un compromiso y un empoderamiento con todas las directrices de carácter preventivo que emiten los organismos de primera respuesta del país en materia de emergencia y desastre. Y es así porque el hecho de que la población asuma con responsabilidad el criterio de la protección de vida puede ser un compromiso de cada uno de nosotros. De ahí que el Centro de Operación Nacional de Emergencia, entonces, desarrolla todos los años, por ejemplo, el plan de temporada de huracanes, pero también, además del plan de huracanes, nosotros también tenemos un plan para eventos hidrometeorológicos haciendo énfasis en inundaciones. Como es el caso que estamos viviendo ahora. Como es el caso que estamos viviendo ahora. Entonces, estos planes, por ejemplo, están estructurados de la manera siguiente, la organización de la respuesta, la dirección y la ejecución de la respuesta. Entonces, en la organización de la respuesta, evidentemente que hay dos niveles fundamentales. Un nivel que tiene que ver con político estratégico, encabezado por el presidente de la república, y otro nivel, entonces, que tiene que ver con la dirección de esa respuesta, que tiene que ver fundamentalmente con la dirección del COE. Entonces, y la ejecución, entonces, que se realiza a través de diferentes sectores funcionales que operan en el COE, que son coordinados por las distintas instituciones. Entonces, si usted se fija, cada uno de estos planes está conectado, entonces, estos planes nacionales, por ejemplo, el de hidrometeorológico para inundaciones nacionales, están conectados, entonces, a su vez, con el plan sectorial, por ejemplo, el sector infraestructura. Y esos planes, entonces, sectoriales, están conectados, entonces, a los planes institucionales. Naturalmente, en función de la naturaleza de cada una de estas instituciones. La otra cuestión es que es básico, y es que para nosotros desarrollar el proceso de planificación y diseño de estos planes, pues, evidentemente, que hacemos un análisis histórico de afectación, por un lado, y también revisamos lo que han sido las experiencias pasadas en términos de la aplicación de estos planes. Y estos planes tienen también un área que tiene que ver con el monitoreo, el seguimiento y el control de las operaciones que se realizan. ¿Para qué? Bueno, porque nosotros, como Estado, como autoridad, tenemos que garantizar niveles de eficiencia y eficacia al momento de que el Estado da la asistencia humanitaria en favor de las poblaciones afectadas. Entonces, de hecho, usted tiene, por ejemplo, el caso del 911, que maneja emergencia. Que se integra ahora al COE, ¿no? Indudablemente. Correcto. Cuando el COE se activa, entonces, el 911 pasa como un elemento más de apoyo al COE. Asimismo pasa, por ejemplo, el COC de las Fuerzas Armadas, Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas, también se activa en apoyo al COE. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona. Los problemas se generan, por ejemplo, en situ, por ejemplo, una inundación, el bajo y una, se genera problema ya, entran al área de comunicación del COE. Entonces, ahí en esa área de comunicación del COE hay todo un proceso y un protocolo que se aplica para verificar la certidumbre de la información que entra. Entonces, se clasifica esa información, se organiza la información y se envía a los diferentes sectores, porque toda la información ahí en el COE es compartida. Ahí, si el problema tiene que ver, por ejemplo, con un asunto de salud, pues el sector funcional salud, que lo coordina el Ministerio de Salud y que ahí está sentado, por ejemplo, la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, pero también está la Asociación Médica Dominicana, Colegio Médico Dominicano, están también los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en fin, todo aquel, el INACID, también, todo lo que tiene que ver de una u otra forma con el manejo de la salud. Entonces, se envía, se envía la información ahí para que a través de ese sector funcional se le dé respuesta a ese problema. Entonces, ese enlace de salud que coordina, entonces, lo canaliza a través del Ministerio y se da la respuesta allá en el terreno. Ahora, todo este proceso, les reitero, es monitoreado y controlado para garantizar la eficiencia y eficacia de esa respuesta. En dado caso de que se identifique una desviación en la ejecución de la respuesta, entonces, el propio sistema tiene un mecanismo que garantiza y asegura la corrección inmediatamente identificada. ¿Quién emite las alertas? Bueno, las alertas... Hay tres niveles de alerta, ¿no? Verde, amarilla, roja. Así es. Eso es lo que he visto. Correcto. ¿Quién emite, cuándo, por qué, etcétera? Mire, para las alertas, el responsable de la emisión de las alertas es precisamente el Centro de Operación Nacional de Emergencias. Bueno, usted está viendo ahí... Aquí tengo el mapa de alerta. Ahí usted está viendo justamente que hay una 18 provincias en alerta. Ajá. Y usted está viendo que ahí tenemos los dos niveles de las tres que nosotros emitimos. El primer nivel es el verde, que es el nivel mínimo de peligro. El segundo nivel, que es el amarillo. El siguiente nivel de peligro, un poco más acrecentado el peligro. Y finalmente el peligro máximo, que es el rojo. Es el rojo. Mire, en el primer... Ese mapa que está ahí es actual, ¿eh? Sí, sí. Hay que decirlo, que esas son actualmente las 18 provincias que están en esos niveles de alerta. Verde y amarillo, ahí están, 18 provincias. Así es. ¿Eh? De acuerdo. Mire, a veces la gente pregunta, pero ¿y cómo ustedes deciden esos niveles? Exacto. O sea, ¿por qué colocarlos en...? ¿Por qué es verde? ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué es rojo? Miren, nosotros recibimos la información técnica científica de la URAMED con respecto... Oficina Nacional de Meteorología. Muy bien. Tiene que ver con la información climatológica, o sea, la información del clima. Ellos nos dan el pronóstico, nos dicen ahí, bueno, se esperan... ¿Tantos niveles de...? 10 pulgadas... De lluvia. O 10 pulgadas de lluvia, o 5 pulgadas de lluvia, o 3 pulgadas de lluvia. Lo que sea. Entonces, una pulgada de lluvia son, para que la gente tenga una idea, son 25 milímetros de lluvia. Entonces, ellos nos dan esa información. Dicen, bueno, va a llover, van a caerse 100, 200 milímetros, 50 milímetros. Entonces, eso por un lado. Esa es la información climatológica. Ahora, el INDRI nos envía entonces la información hidrológica. El INDRI nos dice a nosotros... O sea, antes de ustedes emitir entonces una alerta, hay una serie de informaciones que primero parte de UNAMED, ahora va con el INDRI. Ahora, el INDRI, pero entran simultáneamente, porque el INDRI es correcto. Porque recuérdese que hay que tomar decisiones y la decisión debe ser oportuna y en tiempo. Entonces, recibimos estas dos informaciones. Entonces, el INDRI lo que nos dice a nosotros, bueno, en 4 horas, en 5 horas, en 6 horas, de continuar la lluvia que está proyectada, pues ustedes van a tener inundación en tales cuencas. Y nos señala, inclusive nos dice tales parajes, secciones, campos, provincias. Con detalle. Correctamente. Entonces, nosotros agarramos estas informaciones y vemos, bueno, en Jaquiméyer, por ejemplo, que está en Barahona. Vamos a ver entonces cuál es la organización que tiene esa comunidad para enfrentar emergencias. Cuáles son los recursos disponibles que tiene esa comunidad para enfrentar emergencias. Pero además, vamos a ver también los servicios básicos que recibe esa población. Ustedes alertan de una vez allá, ¿verdad? Sí. Ey, Jaquiméyer, ¿quién tenemos allá? Para ese informe todo. Por ejemplo, vemos también el ingreso per cápita de la familia. Ahí. Vemos la fragilidad de la vivienda. Vemos un poco la estructura organizacional. Hay un registro de eso, de fragilidad, o sea, cuántas viviendas hay. Correcto. Ahí, evidentemente, que esta información nos la da estadística a nosotros. Nosotros tenemos entonces un conjunto de base. Fíjate tú cómo ingresa ya otra vez otra organización ahí. Otra institución, correcto. Estadística, ¿no? Estadística, correcto. Que le ha dicho a usted qué es lo que hay, cuál es la situación ahí. Y también nos tiene el censo de población al día ahí. Entonces, agarramos toda esta información y hacemos ese análisis entonces de vulnerabilidad de la comunidad que potencialmente va a ser impactada con la información hidrológica, con la información climatológica. Y decidimos que por los niveles de vulnerabilidad de esa población hay que colocarla en rojo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una estrecha relación entre pobreza, desarrollo y desastre. Entonces, a mayor nivel de pobreza, evidentemente que el impacto del evento se va a agudizar y va a ser mucho más severo. Por eso hay desorganización. Correctamente. A mayor capacidad de reacción de respuesta, evidentemente que el riesgo que se corre va a ser menor. Entonces, si usted se fija, que no es tan fácil entonces decidir cuándo colocar alerta verde, cuándo colocar alerta amarilla y cuándo colocar alerta roja. Requiere evidentemente de todo un análisis sistematizado a fin de garantizar decisiones oportunas. Mira los niveles de inundación que se han tenido en estos días incluso. Correcto. Entonces, ahí usted ve, por ejemplo, hay niveles de inundaciones. Por ejemplo, le podemos nosotros decirle a ustedes, por ejemplo, que en el día de ayer, en Cotuí, por ejemplo, el río Cevico y Batero produjeron inundaciones que dejaron incomunicadas unas ocho comunidades. Entonces, eso es parte del trabajo de captura de la información, que también porque nosotros tenemos una de las funciones básicas del COVID es mantener debidamente informados a los tomadores de decisiones políticas y estratégicas, que en este caso los representa la Presidencia de la República. Vamos a hacer una brevísima pausa para darle ingreso al invitado de la Defensa Civil, que está aquí, a Delfín Rodríguez. Vamos a invitar a Delfín para que venga también a compartir con nosotros estas informaciones. Carlos, esperemos un segundito, hagamos una breve pausa. Quédese ahí porque hay que seguir hablando de situaciones de emergencia, de prepararse para los desastres, etcétera, etcétera. No se muevan. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.